Bien, si ustedes vieron alguna película, película horripiado, Fran Dugui es el que hace el papel de que más descanse y fue el productor del show de la noche de J.D. Santos y J.D. Eduardo, por las delantillas, es el que hace el papel de cónsul ahí, haitiano, junto con Giovanni Cruz, el semidios del teatro dominicano. En ese papel, Fran Dugui aparece un chino, ese país fue cuando comenzó a meter a los chinos por la frontera, el gobierno de Jorge Blanco. Pero bueno, ¿cómo es posible, como dice Bolivita, pero cómo es posible que hoy en día agarraron los sellos siete macos y quieran decir que los sellos siete macos, maquito, bagre, son los responsables del contrabando que hay en la frontera. Pero si no, hay que agarrarlos al tribunal y a esa gente y fusilarlos públicamente en el parque de independencia. Hermanos, los contrabando de armas y de droga fueron ellos hace más de 40 años. Ellos se los buscan como todos los guayas por ahí. El padre Regino, cuando hablaba de Cefrón, creo que tiene una entidad corrupta, es de diáloga. Pero ahora que se dan cuenta, pero ven acá, hay que falta de respeto y la puntería, es la de esta gente buscando desviar la atención del dominicano. O sea, estos cuatro muertos que agarraron, son responsables del cargamento de haitianos de drogas, habladores, lenguas largas, mentirosos, saineteros baratos, saineteros baratos. Nadie va a creer, pero nadie, nadie, nadie va a creer esto. Señores de la época de José del Blanco, como muchísimas para allá, que están controlando con Haití. En la era de Trujillo, le decían a militar, a por la frontera, un castigo. Hoy lo mandan, hay una felicidad. Pero miren, a la comisión, a la estúpida comisión. Señores, el que agarran aquí, Juan Améndez, es el abaratado, el congojo. ¿Y sabe qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? El J2, el J2, ¿qué hace? Agarra un carro, y meten 20 hittianos. Váyanse ahí, váyanse ahí, váyanse ahí. Y después de que lo agarraron y lo cogen con una cámara. Vayan saliendo. Aquí acaban de salir 25 haitianos. Y es mentira. ¿Para qué creen que están trabajando? Los haitianos vienen de noche. Usted lo puede ver. Fue el pueblo nuevo en Mao, en fila india. Cruzan un lugarcito que hay un caminito y llegan a la avenida Benito de Munción. Y de ahí lo llevan a otro sitio. Y ahí nadie lo ve. No es verdad que van a cruzar por la fortaleza. Una falta de respeto al pueblo dominicano, a la conciencia. Decir esto, que esos son los militares que tienen el contrabando. Señores, pero mire, eso es mentira. La droga. Son ustedes ahora que ustedes que la pasan. Coño. Coño. Usted consigue el arma que usted le da la gana en Dajabón. Ahora mismo. Y cuando dice que está hacia la frontera. Mentira. Jefe, me va a darme a mi casa. No tengo ni un peso. Vájate para que se lo busque. Mándame uno. Todo el mes. Eso es así que se mueve. Va un camión. Y uno haitiano. Bueno, ¿qué dice el guardia? Ese camión es general. Iba a Santiguado. ¿Quién se mete en ese camión? Nadie. No vengan a este equipo que ahora, este tribunal fronterizo, a querer agarrar al pueblo dominicano como estúpidos. Como imbéciles o entecatos. Como gente que lo piensa. Así es que hay gente que piensa. No voy a negar que tal vez ellos la buscan. Pero no quiere decir como que ellos son una gran banda de narcotraficantes y de armas. Eso no es verdad. Malditos. Lengüeteros. Saineteros baratos. Chopos. Coleócteros. Fequeros. Ese tribunal está lleno de fequeros. De Coleócteros. De Chupamedias. Botafumeiros. Súmenes, miren, señores. Han querido disfrazar y más o menos periódicos que dan luz a esta, a este, a toda esta falsedad. Este teatro mal montado. Y lo voy a seguir denunciando aquí. Lenguas largas. Que hay por el correcito ahí. Por San José de las Matas. Por el río de noche. Señores, pero es verdad que creen como con el pendejo. que las mujeres seuzzанию. que las mujeres se Wuhan se enterены por la